Decía en mi anterior vídeo, colaboraciones sí, invitar al enemigo no, lo importante que es analizar a tu adversario, a tu enemigo, para anticiparte a él y poder contrarrestar de una forma mucho más efectiva sus ataques, lo cual se aplica por supuesto al fútbol y más en concreto a los deportes de contacto. A diferencia de vuestro amigo y vecino, el Spider Cule, de quien os he prometido ya no sé cuántas veces hacer un vídeo, pero es que no me da la vida, el personaje que os traigo hoy tiene unas motivaciones ligeramente diferentes a las suyas, pero con un modus operandi muy similar. Escuchemos, escuchemos. Consecuente. Empezamos vídeo. Comenzó siendo uno de esos youtubers que te encuentras por internet y al que le echas el ojo y vas monitorizando a ver cómo se comporta. Por aquel entonces, recuerdo que tenía entre mil visualizaciones, 700, 800, no recuerdo, por cada vídeo que subía en contraste con las 10.000, 20.000, 30.000, a veces más que tiene hoy día. De repente, casi de la noche a la mañana, el tipo comenzó a perder la cabeza, yo lo achaco a la edad, a que está mayor CTE ya, una residencia no diría mal, sino sus colores azulgrana también, ¿no? Aquellos que le impulsaron en YouTube para volverse un hater del Barça, pues como el que más, ¿no? Un mamapingas del Real Madrid, así como a todo lo que huele a blanco. Su feroz campaña contra Laporta, a quien tuvo, como visteis, la desfachatez de entrevistar al principio de este vídeo hace mucho tiempo, diciendo que si él iba a la izquierda, él iba a la izquierda, si iba a la derecha, iba a la derecha. Ahora, pues estos ataques a Laporta, a Xavi, a todo lo que tiene que ver con el Barça, pues le han hecho merecedor, pues como ya vemos, de presentar y copresentar un programa de radio en Radio Marca. Bueno, he aquí la motivación de este personaje, la motivación del personaje es conseguir un trabajo de prejubilación, y ese ha sido, y ese es, hasta el día de hoy, su mayor objetivo, cumplido en parte, porque yo creo que su ambición le debe estar pensando en hacer, yo que sé, alguna colaboración, pues en el chiringuito, o en algún otro sitio, donde pueda haber un poquito más de calderilla, y va a continuar por ese camino hasta que consiga sus objetivos, ¿no? Este señor, por llamarle de alguna manera, Antonio Guijarro Hernández, alias Guijarro, en clave blaugrana, barra, canta mañanas, utilizó al Barcelona, utiliza al Barcelona, para conseguir un trabajo de prejubilación. Bueno, echando un poco la vista atrás, e investigando sobre el Menda en Google, me encuentro que efectivamente, en tiempos en los que Lina Morgan hacía teatro televisado, el pavo andaba por ahí, pues haciendo programas de televisión en TV3, en Radio Marca, aquí y allá, y bueno, viendo que su avanzada edad ya se convertía en un problema para conseguir un trabajo mejor, pues debió decir, oye, pues vamos a abrirnos un canal de YouTube y a ver qué sale, tío, y si pego el pelotazo, pues pego el pelotazo. Y así que nada, pues hasta aquí de puta madre, tú abres un canal de YouTube, como lo he hecho yo, y bueno, y haces tu historia, ¿no? Lo que pasa que, claro, si abres un canal para hablar del Barça, donde se supone que tú eres barcelonista y quieres defender al Barça, no tiene mucho sentido que de la noche a la mañana empieces a cambiar, ¿vale? No tiene, para mí no tiene mucho sentido. Pero, también entiendo, también entiendo, que la cantidad de hate que debió recibir, porque ya se sabe que cuando tú inicias un canal en YouTube, y tiene que ver con el Barça, donde hay un número de analfabetos y de pezones de alcachofa, muy superior al que hay en el mundo del Madrid, donde, bueno, el mundo de Madrid, del antibarcelonismo, del pseudo-culé. Donde allí, pues estamos todos un poquito más calladitos, no damos tanto por el saco y tal, pero, joder, aquí abres un canal, y bueno, solo tienes que ver los comentarios que me deja alguno por aquí. Es decir, yo les saludo, se creen que me van a hundir por decirme cuatro cosas y decirme que parezco un gilipollas vestido de Batman, como si yo no me vieran al espejo cada mañana y dijera, hostia, pareces un gilipollas, pero estás como una cabra y vas a hacerlo. ¿Me entiendes? Porque hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, porque hay que luchar contra todos ellos. Y no me voy a achicar, ni me voy a acobardar, ni me voy a decir, ay, no quiero tanto hate, no estoy preparado para esto. No, no, no tenéis ni puta idea, no tenéis ni putísima idea de dónde os habéis metido, tíos. Así que, bueno, yo entiendo que es para eso, este hombre no estaba preparado, no estaba preparado. Entonces debió ver que el hate era demasiado follón, y dijo, bueno, pues vamos, como no puedo vencer al enemigo, me uno a él. Y como encima te dan más likes, y como encima te apoyan más, y como encima te dan más visitas, y te dan más dinerito, pues bueno, te cambias la chaqueta, te cambias la chaqueta, lo que se llamaba antiguamente un chaquetero. Y de ser del Barça, ahora parece ser que todo lo que hace el Barça, mal. Todo lo que hace el Barça, fatal. La Porta, ridículo. Xavi haciendo ridículo en rueda de prensa. El Florentino es el señor mayor del mundo que tiene mucha clase. La Porta no... Tómate la pastilla, tío. Como te digo, búscate una residencia, y que te empiecen a dar ya sopas y calditos y yogures. Saca, wiki, chel, y vamos a molar, que lo quiera molar. Y vamos a ser un guate que para, pa, 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 te... Fue decirme esto, y me entró una risa. Empezamos. No puede ser, no puede ser. Se te nota mucho, tío. Se te nota mucho. Y así es como, mis adorables murciélagos y murciélagas, este señor se convirtió en el archiconocido villano de Batman, Dóscaras. Me marcho. Voy a hacer otro vídeo. Dejadme un super like. Suscribíos al canal si os gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!